El coste del mismo Que con las mismas horas de servicio ha disminuido el coste del mismo pero además hay que hacer mención a una cosa que es muy significativa y creo que merece la pena resaltar y es que desde el año 2014 el precio del billete en Linares no se ha aumentado el precio y que Facua nos dice y dice que es el tercero más barato de España desde el año 2014 hoy, y no sé Enrique que me corrija si lógicamente como gerente de la empresa y que saben los números mejor que yo y es que no se han incrementado como bien digo, desde el año 2014 no se han incrementado los precios repercutiendo o no repercutiendo mejor dicho, en el bolsillo de los usuarios y usuarias del transporte público hay que significar también que en Linares los escolares hasta segundo de bachiller el acceso al transporte urbano es totalmente gratuito durante todos los días de la semana y que en Linares se puede obtener una tarjeta una tarjeta que va desde 0,38 el viaje para jubilados y jóvenes universitarios hasta 0,64 pues para personas que no son ni jubilados ni estudiantes teniendo en cuenta un ahorro muy significativo ya que el precio del billete ordinario una persona que utiliza una única vez el servicio público de transporte es 0,75 lo que le cuesta el billete este año con la inauguración desde septiembre del campus científico-tecnológico se ha puesto una línea que va y que transporta a los usuarios hasta el campus científico-tecnológico y de ahí viene lo que yo decía que se ha aumentado el servicio lógicamente porque se ha ampliado esa línea al campus científico-tecnológico pero aún así seguimos aumentando los ingresos han aumentado los ingresos pero ha disminuido el coste total del servicio el esfuerzo que está realizando la empresa de transporte junto con los trabajadores y el ayuntamiento de Linares es lo que hace es lo que hace que no se incremente el precio del transporte público ese aumento ¿por qué? porque no se ha subido solamente el IPC en algún caso y ni eso ni eso me dice Enrique y se están llevando a cabo se están llevando a cabo por parte de la empresa tareas como la formación a los conductores la formación a los conductores en conducción eficiente ¿qué quiere decir esto? pues que si se le dan esos cursos de formación a los conductores para que se ahorre combustible lógicamente también repercute en que los gastos sean menores en el servicio ahora Enrique que dé más datos lógicamente con respecto al número de pasajeros a lo que ha incrementado lo que ha bajado pero si hoy más que nada la rueda de prensa además de dar estos datos es para decir que se ha puesto ya está funcionando una página web donde todos los usuarios del transporte público de Linares pueden acceder y pueden tener conocimiento de todas las paradas de horario de autobuses todo lo que significa el transporte urbano en Linares pues que que en base al número de viajeros totales anuales del año 2015 ha habido ha sido casi se han estancado con respecto al 2000 el 2014 no podemos decir que haya habido incrementos se han mantenido estables y lo que sí que ha habido incrementos aunque sea muy leve ha sido en el número de ingresos es decir el número de usuarios de pago ha sido mayor que el año anterior aunque el número total de usuarios incluidos los transportes los transportes perdón los transbordos pues ha sido igual que el año 2014 por ahí está la diferencia más o menos del incremento de ingresos con respecto al servicio también indicar como bien lo había dicho Joaquín pues que que el número de kilómetros anuales se ha incrementado por tanto se ha ofrecido más servicios eso es debido a la cobertura que se le ha dado al campo científico tecnológico con dos líneas no con una sino con dos que ha sido la línea 2 y la línea 4 hemos hecho un esfuerzo para para encajar dentro de de una hora más números de kilómetros ese esfuerzo evidentemente ha sido asumido por los trabajadores de transporte urbano y por lo tanto estamos haciendo más servicios con el mismo coste referente también a bueno a lo que comentaba de Facua Facua presentó un informe en el año 2014 en el que indicaba pues los precios de las 33 ciudades que daban el transporte público pues más barato quitando las grandes ciudades que evidentemente es muchísimo más caro que en las ciudades del tamaño de Linares y nosotros estábamos situados en el tercer lugar más barato por debajo o por encima solamente nos ganaba Logroño y Lugo creo recordar donde evidentemente el servicio de transporte público no tiene nada que ver con el que disfrutamos aquí porque eran vehículos mucho más antiguos no tenían ningún tipo de tecnología y bueno por eso podían tener unos costes muchísimos más bajos que nosotros también indicar pues bueno que todo eso se ha conseguido en base a a a la congelación que desde el año 2012 pues tenemos del convenio de transporte de de los trabajadores evidentemente sin el esfuerzo que ellos han hecho porque entendieron que bueno pues era una época medianamente complicada pues ellos decidieron junto con la empresa pues no cargar más el coste de o no trasladar ese coste o ese incremento salarial al ayuntamiento de Linares y desde entonces pues bueno pues que hemos conseguido pues que se vaya reduciendo el coste del servicio hemos ido reduciendo el coste del servicio pues paulatinamente vale desde el año 2012 y bueno y los ingresos pues han ido aumentando con lo cual el déficit entre ingresos y gastos pues ha sido cada año mejor vale eso nos ha permitido también a transporte urbano de Linares pues pues seguir innovando en tecnología vale como sabéis el año pasado se presentó la wifi gratuita en cada uno de los de los autobuses Linares dispone de wifi gratis en todos los vehículos de del servicio público y que está abierto a todos los usuarios que quieran utilizarlo vale ha sido utilizado por más de 400 usuarios 400 usuarios 480 en concreto tienen tenemos constancia de que utilizan casi a diariamente el servicio el servicio de wifi gratuito para descargarse para conectarse o para lo que ellos crean conveniente vale y nosotros en esa apuesta por las nuevas tecnologías pues bueno pues lo que hemos hecho ha sido modificar o actualizar la página web que teníamos abierta desde el año 2005 que nosotros nos hicimos cargo y lo que hemos hecho ha sido pues hacer esta página web que tenéis que tenéis ahí arriba y y básicamente lo que hemos intentado hacer una interfaz mucho más cómoda mucho más fácil mucho más intuitiva para todos los usuarios que que mediante sus ordenadores o su tableta o su smartphone puedan acceder a esta página y descargarse o ver contenido o incluso información de 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 incidencias que puede haber ¿no? a lo largo del servicio del transporte para que la gente esté en en continua informada exactamente también indicaros que con respecto a los avances tecnológicos que hemos hecho comentarlo de la conducción eficiente transporte urbano de Linares ha presentado unos cursos a los a los conductores que son al al margen de los obligatorios que nos obliga la ley ¿no? como son el curso de conducción eficiente donde a cada conductor pues se le ha ido informando de la mejor manera de conducir estos vehículos para conseguir el mayor ahorro posible ¿vale? el mayor ahorro de combustible y una seguridad en la marcha no solamente estamos hablando de de ahorro de combustible sino que que no haya brusquedades a la hora de la conducción que también incide en la conducción eficiente ¿no? la seguridad la seguridad legal exactamente exactamente entonces bueno pues para eso pues tenemos aquí también unos datos por cada uno de los conductores que nosotros le ofrecemos a cada uno de ellos mensualmente donde donde se donde se ven diferentes aspectos de la conducción eficiente como pueden ser las veces que se pisa el acelerador por hora las veces que se pisa el freno las veces que se hacen frenadas bruscas las veces que se hacen aceleraciones bruscas ¿vale? y después eso es un dato estadístico computado por tiempo y podemos observar que tenemos los valores y la media del resto de los compañeros ¿vale? este indicador verde sería el indicador del conductor en sí y esta roja sería la media de todos los conductores para calcular esta media siempre se hace con el mismo autobús en este caso sería el 604 en la misma línea y en el mismo turno ¿vale? para comparar siempre los mismos valores de un conductor con respecto a sus compañeros ¿vale? y aquí por ejemplo podemos ver las veces que ha acelerado en este caso 81,89 veces de media que ha pisado el acelerador ¿vale? estos son los valores unitarios y aquí tendríamos los valores por hora ¿vale? un porcentaje por hora el 53% por ejemplo en este caso del tiempo que este hombre está conduciendo está pisando el acelerador ¿vale? el 12% estaría utilizando el freno y este tema de aquí sería el 29,79% está ni utilizando el freno ni el acelerador es decir está el coche en inercia ¿vale? os he puesto al mejor de todos para que veáis que todo lo hace bien este hombre ¿no? este hombre es de los profesionales no es que el resto lo haga mal sino que este hombre pues bueno por su manera de conducir que tenía pues lo hace lo hace muy bien yo pensaba que no podía tener nadie que hiciera esto y bueno he tenido la suerte de que obtenemos la suerte de que al menos uno de ellos sí que lo hace lo hace perfecto ¿no? porque no acelera acelera menos de la media frena menos de la media no da aceleraciones bruscas no da frenazos bruscos ¿vale? y la mayoría del tiempo pues tiene el coche en inercia ¿vale? que es como verdaderamente se debe de conducir aquí nosotros tenemos pues bueno pues podemos visitar cualquiera de los valores ¿no? aquí tenemos más valores de consumo y como veis siempre está él por debajo de la media y menos aquí que está por encima porque es donde debe de estar por encima de la media ¿no? pero bueno esto también es una excepción pero bueno tenemos este ejemplo porque es hacia donde todos deben de de converger todos los trabajadores deberemos de intentar llegar a estos valores más o menos porque será una conducción eficiente ¿de acuerdo? otro sistema que también hemos colocado en cada uno de los autobuses que es el sistema de CANBUS hablo del tema de de la inversión tecnológica que estamos haciendo en el transporte público ¿no? aquí por ejemplo nosotros sabemos todos los coches a qué velocidad van si la temperatura de motor está alta si cuando tienen una avería no la trasladan ¿de acuerdo? esto es cada vez que tienen cualquier incidencia pues nos sale aquí en rojo ¿vale? nosotros podemos localizar en cualquier sitio en donde estaba donde dio esta alarma ¿de acuerdo? entonces en principio pues bueno pues aquí nosotros tenemos o podemos ver un montón de información un montón de información respecto a los autobuses que nosotros tenemos ¿no? y y más cosas bueno en principio pues ahora mismo pues tenemos aquí por donde va el 603 y el 902 ¿vale? como veis se está moviendo y nosotros aquí podríamos ver pues bueno pues pinchando pues las revoluciones que tiene el motor la temperatura que está por ejemplo a 79 grados y y no solamente esto si nosotros tenemos aquí un histórico de dónde está cada uno de los coches el día de antes ¿vale? o cuando ha habido cualquier incidencia en un autobús de que nos han indicado de que el autobús pues bueno pues a veces la percepción que tiene la gente de la velocidad que va el autobús es más de la que en realidad tiene ¿no? entonces en alguna rotonda pues se nos ha quejado la gente de que iba muy rápido ¿no? y nosotros pues bueno con este con este sistema nosotros podemos ver verdaderamente a qué hora a qué hora en la hora concreta en la que tuvo la incidencia qué velocidad había ¿no? y podemos ver si estaba a 27 a 35 o a 60 kilómetros por hora ¿no? podemos dar aquí un ejemplo si quisiéramos pero bueno tampoco tampoco tenemos tiempo ¿no? pero nosotros aquí podemos ver puntualmente donde pasa cualquier incidencia ¿no? y tenemos el histórico almacenado y bueno estos son dos cosas que hemos dos aplicaciones que hemos montado o que se han montado en el grupo Ruiz para para la conducción eficiente ¿vale? y también para la revisión de los posibles sucesos que pudiera hacer tanto al vehículo como a los trabajadores y a los usuarios de esta manera pues los tenemos totalmente controlados y además archivados vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver